Es muy importante saber cómo reaccionar ante una emergencia y una de las ocasiones más específicas es saber cómo reaccionar ante una hemorragia. Así que para platicarnos y darnos algunos de los consejos más importantes, nos reunimos con Cruz Roja Tepatitlán. Sí, buenas tardes. Mira, como bien lo dices, es importante que nosotros sepamos qué hacer en caso de una emergencia. Y una hemorragia, recordemos que es importante, ya sea una hemorragia por una herida o una salida de sangre por su nariz que también pudiera generar una emergencia. Si es una hemorragia nasal, recordemos no detener el sangrado porque debemos de traer a las personas a hacer su revisión. Si es una persona adulta, recordemos que también puede ser una hemorragia nasal por una crisis hipertensiva. Si es por golpe, pues es traerla porque si empacamos nosotros la nariz, podemos generar un poquito más de daño. Es hacer un poquito hacia adelante lo que es el pacientito para que esté drenando esa sangre y no se coagule como tal. Si son hemorragias simples por una herida, poner un apósito, ya sea un trapo limpio o gasas, y le podemos poner una amenda para poderlo traer. Recordemos que si es abundante lo que es el sangrado, que sea una hemorragia grande o profusa, como podemos mencionarla, es detener el sangrado nada más con vendas, gasas y acudir a lo que es el sitio de emergencias. Si usted no puede controlar la hemorragia, recuerde que podemos nosotros ir a traer a su paciente. Importante entonces para esto último recalcar y recordar los números de teléfono de atención aquí en Cruz Roja y dónde están ubicados. Claro que sí, estamos ubicados en Morelos 146 y los teléfonos son 378-78-22394 o 378-78-20685. Muchísimas gracias entonces, Leti, y para todos en casa que recordemos cómo debemos de actuar ante este tipo de situaciones que son más comunes de lo que creemos a veces. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.